Caos no es desorden o confusión. En los tiempos antiguos, los griegos tenían una percepción única del mundo. Cuando hablaban de caos no se referían al desorden de tu habitación, sino de algo mucho más profundo. Estaban obsesionados con el origen de todo. Desde los dioses hasta los elementos naturales, todo tenía un inicio. Y para Hesíodo, un poeta de la antigua Grecia, ese principio era caos. Pero espera, no pienses en un simple vacío. Caos era como el jefe supremo del universo. Una divinidad obscura que tenía su lugar entre la tierra y el mismísimo Tártaro, tan sólido que sólo el rayo de Zeus lo afectaba. Es como si el universo tuviera su propia telenovela griega, llena de drama divino y misterios por descubrir. El surgimiento de Caos y de sus tres descendientes se señala en una misma frase con un mismo verbo, que significaba, llegó a ser. Caos recibe tratamiento femenino en la medida en que queda personificada como divinidad. Cabe decir de un modo más apropiado que Caos, Gea, Tártaro y Eros son realidades primeras o primordiales, que llegaron a la existencia de manera independiente. Caos formará una familia propia a partir de sí misma. De los cuatro seres primarios, solamente Caos y Gea tendrán importancia genealógica. La descendencia de Caos fueron Erebo y Nix, o Noche. Noche es más importante que su hermano, ya que ella será la que engendre la rama principal de la familia de Caos, al dar a luz sola una lúgubre progenie. En la mayoría de las fuentes, los hijos y nietos de la noche no tenían mucha importancia, sino que se trataba solo de personificaciones de fuerzas oscuras, destructivas y negativas. Erebo es un hermano acorde con la noche, como personificación de la oscuridad, especialmente de la oscuridad del mundo subterráneo. Y se usó su nombre en muchas ocasiones a partir de la época de Homero para nombrar poéticamente los infiernos en su naturaleza de reino de lo Tenebroso.